El sistema de endomembranas se distribuye por todo el citoplasma y está formado por varios subcompartimientos de cisternas y túbulos comunicados entre sí, ya sea en forma directa o a través de vesículas. Tienen interconexión funcional y las vesículas brotan de un compartimento donante, viajan por el citosol en busca de un compartimento receptor con cuya membrana se fusionan. Como consecuencia de ello, una parte de la membrana y una parte del contenido del compartimento donante se transfieren a la membrana y al interior del compartimento receptor respectivamente. Con lo cual, se determinan dos compartimientos, uno intramembranoso y uno citosólico. Forman parte del sistema de endomembranas la envoltura nuclear o carioteca, el retículo endoplasmático, que puede ser granular o rugoso o agranular o liso, el aparato de Golgi, los endosomas, los lisosomas, las vesículas secretorias y el sistema vesicular de tránsito y endocitosis. La envoltura nuclear está formada por dos membranas, una membrana nuclear externa y una membrana nuclear interna, las cuales delimitan un espacio perinuclear. Estas membranas se continúan con las membranas del retículo endoplasmático, mientras que el espacio perinuclear se continúa con la luz del retículo endoplasmático. La envoltura nuclear se encuentra interrumpida por diversas perforaciones llamadas poros nucleares. En la microfotografía a la derecha podemos observar una fotografía de microscopía electrónica donde se pueden ver perfectamente los poros nucleares. Los poros nucleares son las puertas a través de las cuales entran o abandonan en el núcleo todas las moléculas. Cada complejo del poro está formado por un gran número de subunidades proteicas diferentes, entre ellas, ocho columnas proteicas y fibrillas que protruyen por ambos lados del complejo. Sobre el lado nuclear convergen y forman una estructura similar a una jaula o una canasta. El complejo del poro se encuentra anclado al espacio perinuclear mediante proteínas de anclaje. El complejo del poro contiene también proteínas radiales, las cuales llenan el centro del canal y permite el transporte selectivo a través de la envoltura nuclear. Así, las moléculas hidrosolubles pequeñas pueden pasar libremente y de manera no selectiva entre el núcleo y el citosol, mientras que las moléculas más grandes, como las proteínas y los ARNs y los complejos macromoleculares, deben presentar una señal de distribución apropiada para pasar a través del poro nuclear mediante transporte activo. El transporte de proteínas del citosol al núcleo se lleva a cabo en varios pasos. En el primero, la proteína con señal de localización nuclear, o NSL, dentro de su secuencia primaria, es reconocida por un receptor para transporte nuclear, o importina, el cual se une a dicha proteína en el citosol. La importina transporta la proteína hacia el núcleo a través del poro nuclear. Una vez allí en el núcleo, una molécula de RAN-GTP se une a la importina y libera la proteína en el núcleo. La importina vacía unida a RAN-GTP regresa al citosol a través del poro nuclear. Luego se produce la hidrólisis de GTP a GDP, originándose una molécula de RAN-GTP, la cual se disocia de la importina y la libera para generar un nuevo ciclo de transporte de proteínas, del citosol al núcleo. El mecanismo de exportación nuclear, es decir, el transporte de proteínas y ARN mensajeros del núcleo citosol, también se lleva a cabo en diferentes pasos. En el primero, un receptor de exportación nuclear o exportina se une a la proteína y a la RAN-GTP en el núcleo. La proteína, cabe señalar, que presenta una señal de exportación nuclear o NES en su secuencia primaria. En un segundo paso, la exportina transporta la proteína hacia citosol a través del poro nuclear. Una vez allí, se produce la hidrólisis de GTP a GDP, disociándose la exportina, la carga y la RAN-GTP. Por último, se produce el regreso de la exportina vacía y de la RAN-GTP al núcleo a través del poro nuclear. Cuando la RAN-GTP reingresa al núcleo, esta molécula de GDP es intercambiada por una molécula de GTP por la RAN-GES, formándose así una molécula de RAN-GTP, la cual, cuando sale al citosol, es hidrolizada a GDP por la RAN-GAP, es decir, generándose nuevamente una RAN-GTP. El siguiente componente del sistema de endomembranas del cual vamos a hablar es el retículo endoplasmático, rugoso o RAR, que como su nombre le indica, forma una red que se extiende por todo el citoplasma. Las funciones del retículo endoplasmático son las siguientes. La síntesis de proteínas para secreción hacia el espacio extracelular y para incorporar el sistema de endomembranas, las cuales pueden ser proteínas luminales, integradas a membranas o las cuales van a formar parte de los lisosomas. También, dentro del retículo endoplasmático, se realiza la modificación química de las proteínas, la glicosilación proteica en asparagina o N-glicosilación y la formación de puentes de disulfuro. La síntesis de todas las proteínas celulares comienza en el citosol, y según su señal de distribución específica dentro de la secuencia primaria de las mismas, van a continuar su síntesis y culminarla en ribosomas libres en el citosol, tal es el caso de proteínas destinadas al citosol mismo, al núcleo, a las mitocondrias, a los cloroplastos en el caso de las células vegetales o a los peroxisomas. O bien, si la proteína cuenta con una secuencia señal de retículo endoplasmático, va a continuar su síntesis dentro de la luz del retículo endoplasmático mediante ribosomas unidos al mismo. Y estas proteínas, luego del retículo endoplasmático, van a ser distribuidas a su compartimiento final dentro del sistema de endomembranas, como son el aparato de Golgi, la membrana plasmática, vesículas secretorias o lisosomas. Como dijimos anteriormente, la síntesis de proteínas comienza en los ribosomas libres del citosol. Para la síntesis de proteínas con secuencia señal en el retículo, éstas contienen una secuencia señal sobre la cadena polipeptídica en crecimiento en el extremo aminoterminal, el cual es rápidamente reconocido por una partícula de reconocimiento de señal o PRS, la cual, al unirse a la secuencia señal, detiene la síntesis proteica y trasloca el complejo ribosoma-proteína en crecimiento hacia la membrana del retículo endoplasmático y se une a un receptor de PRS en la membrana del mismo. Esto facilita que un traslocón se abra y que la proteína continúe la síntesis dentro de la luz del retículo. La partícula de reconocimiento de la señal o PRS es un complejo ribonúcleo-proteico formado por seis proteínas diferentes y una molécula de ARN pequeño citosólico o SCRNA por sus siglas en inglés. Presenta un dominio de pausa traducional o el encargado de detener a la síntesis proteica, la molécula de ARN, un sitio de unión para el receptor de la PRS en la membrana del retículo endoplasmático y un sitio de unión para la secuencia señal en la cadena en crecimiento, la cadena proteica en crecimiento. Vamos a ver algunos ejemplos de síntesis de proteínas con secuencia señal del retículo endoplasmático. Por ejemplo, una proteína soluble. La secuencia señal se une a un canal de traslocación proteico y transfiere activamente el resto de la proteína en crecimiento a través de la membrana del retículo como un bucle. En algún punto durante este proceso, una peptidasa excinde el péptido señal de la proteína en crecimiento, el canal de traslocación se abre y eyecta esta secuencia señal exciendida dentro de la bicapa, donde se degrada. Se libera el péptido traslocado como una proteína soluble dentro de la luz del retículo. Una vez liberada la proteína, se cierra el poro del canal de traslocación. En el caso de proteínas transmembrana monopaso con secuencia señal del retículo, una secuencia señal N-terminal del retículo, acá en rojo, o secuencia señal de comienzo de transferencia, inicia la transferencia como mostramos en la diapositiva anterior. Además, la proteína contiene también una segunda secuencia hidrofóbica, una secuencia de detención de transferencia, acá mostrada en color naranja. Cuando esta secuencia de detención de transferencia ingresa en el canal de traslocación, este descarga la proteína por los laterales de la bicapa lipídica. La secuencia señal N-terminal se excinde y deja la proteína transmembrana anclada en la membrana. La síntesis proteica sobre el lado citosólico continúa hasta completarse. En el caso de proteínas transmembrana multipaso, una secuencia señal interna del retículo, aquí en rojo, actúa como una señal de comienzo de transferencia, e inicia la transferencia de la cadena polipeptídica, como vimos en las diapositivas anteriores. Cuando en el canal de traslocación ingresa una secuencia de detención de transferencia, acá de color naranja, el canal descarga ambas secuencias dentro del plano de la bicapa lipídica. En este caso, no se excinde la secuencia de comienzo de transferencia ni la de detención, y la cadena polipeptídica entera permanece anclada en la membrana como una proteína transmembrana de paso doble. Las proteínas que atraviesan más veces la membrana contienen un mayor número de pares de secuencia de detención y comienzo, por lo que se repite el mismo proceso en cada par. Una de las modificaciones químicas que sufren las proteínas en el retículo es la N-glicosilación proteica, en los recibos de asparagina, que es un aminoácido. Casi tan pronto como la cadena polipeptídica ingresa en la luz del retículo, se glucosila por el agregado de cadenas laterales de oligosacáridos a determinadas asparaginas del polipeptido en crecimiento. Cada cadena de oligosacáridos se transfiere a la asparagina como una unidad intacta, a partir de un lípido de membrana del retículo llamado dolicolfofato. Esta reacción es catalizada por la enzima oligosacárido-proteín transferasa. Como acabamos de ver, la glucosidación de proteínas ocurre dentro de la luz del retículo. Si esta proteína es glucosidada, luego va a ser parte de la membrana plasmática celular, va a ser transportada a través de una vesícula para fusionarse finalmente con la membrana plasmática. Y es importante recalcar que la porción glucídica siempre va a quedar del lado extracelular de la membrana. Luego de ser sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso, las proteínas del sistema de endomembranas pasan al aparato de Golgi para ser redistribuidas a los diferentes compartimientos celulares, como por ejemplo la membrana plasmática o el espacio extracelular, o los endolisosomas. El aparato o complejo de Golgi suele estar localizado cerca del núcleo. Está formado por sacros aplanados delimitados por membranas, llamadas cisternas, que están dispuestos como pilas de platos. Cada pila del aparato de Golgi tiene dos caras diferentes, una de entrada o cis y una de salida o trans. La cara cis se hace ya adyacente al retículo endoplasmático, mientras que la trans apunta hacia la membrana plasmática. La cisterna más externa de cada cara se conecta con una red de tubos y vesículas membranosas interconectados. Las proteínas solubles y de membrana ingresan en la red cis del Golgi por medio de las vesículas de transporte derivadas desde el retículo endoplasmático. Las proteínas viajan a través de las cisternas en sucesión por medio de vesículas de transporte que brotan de una cisterna y se fusionan con la siguiente. Las proteínas salen desde la red trans del Golgi en vesículas de transporte destinadas a la superficie celular o a otro compartimiento. Las proteínas sufren modificaciones químicas dentro del aparato de Golgi. Estas modificaciones pueden ser la O-glicosilación proteica en el residuo de serina o treonina, remoción y transferencia de monosacáridos de las glucoproteínas, fosforilación de glúcidos, agregado de gluposulfato, biosíntesis de glucolípidos, y también tienen un papel en la estructura y función de los lisosomas, los endosomas y los gránulos o vesículas secretorias, como vamos a ver en las próximas diapositivas. Las modificaciones químicas que sufren las proteínas dentro del aparato de Golgi se llevan a cabo en diferentes zonas específicas de dicho aparato, teniendo en cuenta la ubicación de las enzimas que están involucradas en cada una de estas reacciones químicas. Acá como ejemplo les dejo algunas modificaciones químicas que sufren las proteínas y el lugar exacto del complejo de Golgi donde ocurren. Otro de los compartimientos del sistema de endomembranas es el retículo endoplasmático liso. Acá vemos una microfotografía de microscopía electrónica de una célula con un retículo endoplasmático liso muy desarrollado. Dentro de las funciones del retículo endoplasmático liso podemos nombrar la biogénesis de membranas celulares, la biosíntesis de lípidos como fosfolípidos y triglicéridos, almacenamiento y liberación de calcio. En algunas células especializadas, además, existe la biosíntesis de esteroides, la detoxificación y la movilización de glucosa como funciones del retículo endoplasmático liso. En el retículo endoplasmático liso tiene lugar la biogénesis de membranas celulares, mediante la biosíntesis de lípidos como el fosfolípidos y los esfingolípidos y ceramidas en la capa citosólica del retículo endoplasmático liso. Luego, mediante una flipasa, que es una enzima, estos fosfolípidos originados en la monocapa citosólica de la bicapa se transfieren a la otra capa de la bicapa para un crecimiento simétrico de ambas caras de la bicapa lipídica. También en el retículo endoplasmático liso se reciclan membranas de la célula. El retículo endoplasmático liso es un sitio importante de almacenamiento de calcio, el cual ingresa desde el citosol a través de bombas de calcio en la membrana de dicho retículo. Frente al requerimiento de la célula, este calcio puede ser también liberado nuevamente hacia el citosol. En los hepatocitos, que son las células del hígado, el retículo endoplasmático liso también tiene la función de movilizar la glucosa. La glucosa, que es la fuente de energía celular, se almacena dentro de estas células como glucógeno. Mediante una serie de reacciones pasa a glucosa 6-fosfato, la cual, mediante la glucosa 6-fosfatasa, que es una enzima que se encuentra en la membrana del retículo endoplasmático liso, se transforma en glucosa, la cual puede pasar a la sangre cuando el organismo así lo requiera. Como mencionamos anteriormente, en el sistema de endomembranas, el transporte de proteínas y membranas entre los diferentes compartimientos se realiza a través de vesículas. El transporte vesicular entre los compartimientos del sistema de endomembranas está muy organizado. Para funcionar de forma correcta, cada vesícula de transporte que brota desde un compartimiento debe tomar de éste sólo las proteínas apropiadas para su destino y fusionarse sólo con la membrana de destino adecuada. Para que esto ocurra, son necesarias proteínas específicas que se asocian a la membrana de las vesículas de transporte y que forman una cubierta alrededor de ellas. Las cubiertas proteicas que conocemos son las de clatrina, COP1 y COP2. Por ejemplo, las vesículas que parten del retículo endoplasmático rugoso hacia el aparato de Golgi van a estar siempre recubiertas de la proteína COP2. Otro ejemplo, las vesículas que parten del aparato de Golgi hacia el retículo endoplasmático van a estar cubiertas por COP1. Después de que brotara del compartimiento de origen, la vesícula se va a deshacer de su cubierta y va a permitir que la membrana interactúe con la membrana del compartimiento con el que se debe fusionar. Entonces, en resumen, la cubierta proteica cumple al menos dos funciones. Dar forma al brote de la vesícula y ayudar a capturar moléculas para su posterior transporte. Como mencionamos en la diapositiva anterior, las vesículas que brotan de un compartimiento deben tomar de éste sólo las proteínas apropiadas a ser transportadas para su destino y esta especificidad está dada, al menos en parte, por la cubierta proteica característica. En el caso de las proteínas residentes en el retículo endoplasmático, acá ejemplificadas de color rosa, éstas poseen una secuencia señal en su extremo carboxilo terminal llamada Cadel. En la membrana del retículo endoplasmático existen receptores para esta secuencia Cadel, los cuales, eventualmente, formarán parte de vesículas de transporte que se fusionan con el aparato de Golgi. En el caso que proteínas residentes en el retículo endoplasmático alcancen el aparato de Golgi a través de vesículas, éstas serán reconocidas y captadas por los receptores de secuencia Cadel, los cuales se asocian a vesículas recubiertas de COP2 que serán transportadas al retículo endoplasmático para su recuperación. Las vesículas mejor estudiadas son las cubiertas con clatrina. Éstas emergen del complejo de Golgi hacia el exterior y a partir de la membrana plasmática en su camino endocítico hacia el interior. La cubierta de clatrina se compone de múltiples unidades proteicas llamadas triskeliones, el cual está integrado por tres cadenas polipeptídicas pesadas y tres livianas. Los triskeliones se colocan sobre un área determinada de la carga citosólica de la membrana y se ensamblan entre sí hasta formar un poliedro en forma de canasta. En la membrana plasmática, los triskeliones se unen al dominio citosólico de los receptores de las sustancias a ser transportadas a través de una proteína llamada adaptina. La unión de los triskeliones a la membrana le confiere la fuerza mecánica que provoca su curvatura. Inicialmente, forman una fosita, la cual al desprenderse de la membrana con la ayuda de otra proteína, la dinamina, se convierte en una vesícula que se libera en el citosol. Apenas la cubierta de clatrina se desconecta de la membrana vesicular, los triskeliones y las adaptinas quedan libres en el citosol para que puedan volverse a usar. Otro tipo de vesículas son las cubiertas por COP. Esta cubierta se forma por la asociación ordenada de múltiples unidades proteicas, la COP1 o coatómero y las COP2. A diferencia de las vesículas cubiertas con clatrina, las cubiertas por COP suelen ser poliedros irregulares o de apariencia tubular. Las proteínas adaptadoras para el caso de este tipo de vesículas son las ARF1 para las COP1 y las SAR1 para las COP2. Una vez que la vesícula se desprendió de su cubierta proteica, debe viajar por el citosol y fusionarse con la membrana receptora adecuada. Esto depende de dos tipos de proteínas receptoras mutuamente complementarias. Una perteneciente a la membrana del compartimiento donante, la V-SNER, y la otra perteneciente a la membrana del compartimiento receptor, la T-SNER. Debido a que este mecanismo requiere especificidad, por cada pareja de compartimientos donante y receptor, existe una pareja particular de proteínas V-SNER y T-SNER complementarias. Ello hace que durante el traslado de una vesícula transportadora, su V-SNER deba tantear múltiples T-SNER antes de encontrar a su complementaria. En la membrana plasmática de muchos tipos de células se desarrollan invaginaciones muy pequeñas llamadas cabéolas, cuya presencia es particularmente abundante en las células endoteliales, musculares lisas y adipocitos. Las cabéolas se forman a partir de áreas circunscriptas de membrana plasmática llamadas balsas lipídicas, que son ricas en colesterol y esfingo fosfolípidos. La fuerza mecánica que invagina estas áreas para que se formen las cabéolas no es generada por una cubierta proteica, como acabamos de ver, sino por proteínas llamadas cabeolinas, que se distribuyen entre los fosfolípidos de la propia membrana y producen la invaginación. Debido a que en sus luces se concentran sustancias inductorias y en sus membranas se instalan los receptores de estas sustancias, las cabéolas hacen posible que haya inducciones celulares con mínimas demoras. Dentro del transporte vesicular se encuentra la endocitosis, es decir, el ingreso de macromoléculas y partículas hacia el interior de la célula. De acuerdo con el tamaño y las propiedades físicas del material que va a ser endocitado, este mecanismo es llamado pinocitosis o phagocitosis. La pinocitosis comprende el ingreso de líquidos junto con las macromoléculas y los solutos disueltos en ellos. Según la calidad de la sustancia que habrá de incorporarse a la célula, la pinocitosis puede ser inespecífica o regulada. En la inespecífica, las sustancias ingresan automáticamente, lo cual ocurre en todos los tipos celulares. En cambio, en la pinocitosis regulada, las sustancias interactúan con receptores específicos localizados en la membrana plasmática y ello desencadena la formación de las vesículas pinocíticas. La phagocitosis tiene lugar en unos pocos tipos celulares, particularmente en los macrófagos y en los leucocitos neutrófilos. La phagocitosis permite la incorporación de partículas relativamente grandes y estructuradas. Vemos acá un ejemplo de endocitosis regulada o mediada por receptor, como es el caso del colesterol. Este es extremadamente insoluble y es transportado en la sangre unido a proteínas en la forma de lipoproteínas de baja densidad o LDL. La LDL se une a los receptores que se encuentran sobre la superficie celular e ingresan en vesículas recubiertas con clatrina. Las vesículas pierden sus cubiertas y luego se fusionan con los endosomas. En el ambiente ácido del endosoma, la LDL se disocia de sus receptores. Mientras que la LDL termina en los lisosomas, donde se degrada liberando colesterol, los receptores de la LDL vuelven a la membrana plasmática con las vesículas de transporte y pueden ser utilizados de nuevo. Como vimos recién, uno de los caminos que pueden tomar los receptores endocitados puede ser el reciclado, es decir, su regreso a la superficie celular para ser nuevamente utilizados. Otro camino que pueden tomar es el de la degradación, es decir, los receptores que no fueron recuperados siguen el camino desde el compartimiento endosómico hacia los lisosomas, donde se degradan. Además, pueden ser recuperados enviados a un dominio celular diferente al de origen mediante el proceso de transitosis. En el proceso de transitosis, el cual se lleva a cabo en algunos epitelios, materiales ingresados por endocitosis por una cara de la célula atraviesan el citoplasma y salen por exocitosis por la cara opuesta. El cruce a través del citoplasma lo realizan dentro de la vesícula formada durante la endocitosis, aunque en algunos casos emplean un endosoma como estación de relevo. Como mencionamos anteriormente, el proceso de phagocitosis tiene lugar en unos pocos tipos celulares, particularmente en los macrófagos y en los leucocitos neutrófilos. Según las circunstancias, constituye un medio de defensa o de limpieza, capaz de eliminar parásitos pequeños, bacterias, células perjudiciales y todo tipo de partículas extrañas al organismo. Una vez que el material se fija sobre la superficie externa de la célula, la membrana plasmática emite prolongaciones envolventes que lo rodean hasta dejarlo englobado en el interior del citoplasma, lo cual forma una vesícula mucho más grande que la epinocítica, llamada phagosoma. Para poder ser phagocitado, el material debe contener o adquirir ciertas señales que son reconocidas por receptores localizados en la membrana plasmática de las células phagocitarias. Por ejemplo, algunas bacterias son marcadas por anticuerpos llamados opzoninas, provistos por el sistema inmunitario. Los lisosomas son organelas que completan la digestión de los materiales incorporados por endocitosis. Presentan gran variedad de tamaño, forma y composición de sus enzimas hidrolíticas, que dado que se activan a ph bajo, son hidrolasas ácidas. La llegada de estas hidrolasas ácidas al lisosoma se da porque presentan una señal de manosa 6-fosfato. La cara luminal de la membrana del lisosomal está protegida por gran cantidad de glicoproteínas. Los lisosomas se forman a partir de endosomas tardíos. Los lisosomas se generan a partir de los endosomas, los cuales reciben tanto los materiales que se hacen digeridos, los que ingresaron por endocitosis, y las enzimas hidrolíticas encargadas de dicha digestión, provenientes del aparato de Golgi. En los endosomas se activa una bomba protónica, que hace descender el ph a 6. Conforme la bomba protónica sigue actuando, el ph desciende a 5, y el endosoma secundario se convierte así en lisosoma, donde se completa la digestión del material endocitado. Las enzimas lisosomales presentan una señal específica de manosa 6-fosfato, la cual es incorporada a la futura enzima lisosomal en su paso por el retículo endoplasmático. La presencia de manosa 6-fosfato es la señal que conduce a las enzimas lisosomales hasta la región de salida del complejo de Golgi, y las colocan en sectores destinados para su envío hacia los endosomas a través de vesículas. Una vez allí, se une un receptor específico de manosa 6-fosfato, y se genera una vesícula recubierta por clatrina que se dirige hacia el endosoma. Una vez en el endosoma, y por el efecto del ph del mismo, se disocia la enzima hidrolítica de su receptor y se elimina el grupo fosfato, convirtiéndose en una enzima lisosomal madura. Los materiales destinados a la degradación siguen vías diferentes hacia los lisosomas. Cada vía conduce a la digestión intracelular de los materiales derivados de una fuente diferente. Los compartimientos resultantes de las tres vías se pueden distinguir a veces por su morfología. Estos lisosomas difieren, sin embargo, solo por los diferentes materiales que digieren. Finalmente, diversas enfermedades congénitas se producen por mutaciones de los genes que codifican a las enzimas lisosómicas. Se caracterizan por la acumulación intracelular de las sustancias que esas enzimas degradan. Ahora les dejo un listado de algunos ejemplos de enfermedades lisosomales. El proceso inverso de la endocitosis es la exocitosis, es decir, la salida de componentes hacia el exterior de la célula. Existen dos tipos de exocitosis. Una constitutiva, presente en todas las células, y una regulada. La célula secreta continuamente muchas proteínas solubles por medio de su vía secretaria constitutiva. Esta vía también aporta en forma continua lípidos y proteínas recién sintetizados a la membrana plasmática. Por otro lado, las células secretoras especializadas tienen, además, una vía de exocitosis regulada, por la cual se derivan proteínas seleccionadas de la red trans del Golgi hacia las vesículas secretoras, donde se concentran y se almacenan hasta que una señal extracelular estimule su secreción. Vamos a hablar entonces ahora de los peroxisomas, organelas que no forman parte del sistema de endomembranas. Los peroxisomas son organelas que contienen una sola membrana. Están presentes en todas las células, siendo su número variable en cada una de ellas, más numerosos en hígado y en riñón. Tienen forma ovoide, se dividen por fisión binaria, adquiriendo proteínas que son sintetizadas en los ribosomas libres en el citosol, y lípidos que provienen desde el retículo endoplasmático liso. Tienen vida media corta, siendo eliminados por autofagosomas. Y contienen enzimas, llamadas oxidazas, que son variables en cada tipo celular, y la catalasa. Dentro de sus funciones podemos nombrar la oxidación de diversos sustratos del metabolismo celular, como ácidos grasos, aminoácidos y purinas, detoxificación de fenoles, ácido fórmico, formaldehido y alcoholes, y la beta-oxidación de los ácidos grasos, liberando grupos acetilo que luego iran a la mitocondria para formar finalmente ATP. También, dentro de los peroxisomas, se sintetizan los plasmalógenos, que son los fosfolípidos más abundantes en la mielina. Por último, en esta diapositiva, está esquematizado cómo se origina un peroxisoma a partir de una vesícula precursora del retículo endoplasmático, la cual adquiere proteínas de membrana de los peroxisomas, y crece por captación de proteínas y lípidos específicos de los peroxisomas desde el citosol, para finalmente, por fisión binaria, generar más de un peroxisoma.